se estrelló la camioneta skate color azul sin placas como andas yo no carnal que te metiste camarada todo bien güey subense güey subense güey a donde que te metiste tranquilo subete carnal ya vienen los refuerzos carnal carnal como anda ahí la juventud estoy agarrando señal carnal estoy agarrando señal carnal como anda viejo que te metiste camarada y volvemos a la normalidad subense subense soy su conductor de uber gusto un agua gusto una música una bebida subete güey subete güey 2021 carnal 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 no me voy a bajar güey 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 no me ojes el bulto güey no güey no güey agárralo 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 a ver compa como te llamas amigo cual es tu nombre te estan hablando cual es tu nombre yo soy yo soy quien soy de donde venias a donde te reijes yo soy de Hermosillo señor yo voy a Hermosillo porque Hermosillo va en mi corazón que te metiste a tu hermana a tu hermana agárralo 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 que te metiste nada carnal nada y el carro que estampaste que no no se carnal yo venia caminando tranquilamente y valio verga valio verga como que no se a que te dedicas yo soy ingeniero atomico fisico nuclear en la planta de Chernobyl y Ucrania vamos a proceder a llevarte al BMP no carnal yo conozco al BMP es mi cuñado esta casada con Bad Bunny y con Shakira si lo ubicas la neta carnal osea no sabes con quien te estas metiendo compa me sueltas o me suelto o que onda mira ya subalo compañero subalo tranquilo carnal tranquilo carnal que le de vergüenza tranquilo carnal pero te da vergüenza te voy agarrando señora carnal te voy agarrando señora carnal ya subalo subalo